Estamos en la inauguración de una clínica innovadora en todo el país. ¿A ustedes cuánto les va a costar? Todos los servicios les cuesta cero pesos y cero centavos. Es gratis, totalmente gratis. Muchas felicidades a mis queridísimos adultos mayores, hombres y mujeres. Los quiero mucho, de veras. Vamos a seguir trabajando muy, muy fuerte por ustedes. Gracias.